Ven y ámame, ven y ámame, te abro a ti las puertas de mi corazón. Señor Jesús, Padre en nombre de Jesús, Jesús, oh Padre, llena nuestro corazón de amor, Jesús. Tú que nos has llamado, vengan a mí todos los que están cansados, agobiados, que yo los aliviaré. Oh Padre, aquí estamos nosotros, tus hijos, que necesitamos de tu presencia, necesitamos de ti en esta tarde, necesitamos que siga llenando nuestro corazón de amor, que siga llenando nuestra vida, estamos sedientos de ti, Jesús, necesitamos de tu amor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, sigue liberando, sigue limpiando, sigue purificando cada razón herido. Señor, sigue transformando, porque tú eres amor, tú eres amor, y tú en nosotros estás y nos fortaleces, oh Padre, en nombre de Jesús. Bendícenos Padre, bendícenos Señor y libera, sigue transformándote en el nombre de Jesús. Sigue limpiándonos, Señor. Lléname, Señor, lléname. Lléname, Señor, lléname. Lléname, Señor, lléname, Señor. Lléname, Señor, lléname, Señor. Espejada, confiesa a mí. Y luego, fuerza. Ven sobre mí, Dios me hace al fin sentir, mucha herida dulce vive en mí, Señor. Ven y ámame, ven y ámame Al recibir todo tu amor Ven y ámame, ven y ámame Y abro al fin las puertas de mi corazón Ven y ámame, ven y ámame Quiero recibir todo tu amor Ven y ámame, ven y ámame Y abro al fin las puertas de mi corazón Señor Jesús, en este lugar hay personas que están poniendo resistencia a tu amor Padre Santo, toca ese corazón de esas personas Toca el corazón de esa persona porque tal vez en su historia personal hay una herida Una herida profunda, una herida que hay que sanar Oh Jesús, toca el corazón de esta persona Toca el corazón de esta persona que está pasando este momento difícil en su vida Le falta amor y quiere llenar de amor Pero se siente vacía Oh Padre en el nombre de Jesús Sigue tocando este corazón Sigue tocando el corazón de esta persona que necesita de ti Pero pone obstáculos, tiene miedo a entrar en ella misma o en él mismo Tiene miedo en encontrarse con su realidad En encontrarse con su historia de vida Pero Señor, tú que eres el amor de vida Tome ese corazón Oh Padre Gloria a ti Jesús Bendito sea Alabado sea Alaba al Señor Alaba al Señor con alegría Con gozo Bendito sea Alabado sea Señor Grande eres Jesús Toca nuestra mente Toca nuestro corazón Pero díselo con fe Bendito y alabado sea Señor Bendito y alabado sea Señor Gloria, 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 gloria Alabanza Alabanza a ti Jesús Grande eres Señor Y muy digno de alabanza Díselo al Señor Díselo a la puerta Bendito y alabado sea Señor 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 Mi corazón, ven y álvarme, ven y álvarme, puedo recibir todo el corazón, ven y álvarme. Ven y álvarme, me abran aquí las puertas del corazón. Gracias Señor, porque estás con nosotros, a pesar de otras cosas, de otros pecados, Tú estás con nosotros. Amén. Gracias. ¿Quién se siente amado por Dios? Dios. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? Dios. Porque Dios es amor. Y ese amor, tiene que darlo, compartirlo con otros. Qué fácil es amar con el que me llevo bien. Ah, qué lindo, qué hermano, qué lindo amar así, pero con el enemigo, el que te machaca en el trabajo. Qué difícil es amar ahí, ahí es donde Dios nos pone la prueba, hermano y hermano. Es muy fácil decir, Pedro te quiero, te amo con todo mi corazón, a todos los amo con todo mi corazón, pero si a ti no me cae mal, consigo así, pero por acá. Y así pasa en los diarios. ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos en el trabajo, lo digo por experiencia propia, cuando yo estoy ahora haciendo práctica en una radio en Chile, en la radio mundial americana, en la práctica de radio, porque también estamos también en los medios de comunicación, en Radio María, para seguir evangelizando. Un fraile señor de María no puede quedarse encerrado en un convento. Tiene que salir a anunciar la alegría del elogeno. Y cuando voy a la radio, a veces uno se encuentra a algunos personajes, no aquí en Chile, pero en otra radio, porque aquí en Chile me manda todo sumamente bien, no tengo queca, la verdad, estoy muy contento en la radio donde estoy. Pero en otros lugares que he ido a hacer práctica, a veces hay senos profesionales. Entonces me hallacan el piso, no, porque esto tiene el don de locución, hay que ser luchado porque yo quiero ese don y no lo tengo. Y cuando uno empieza a sentir esa molestia interior, es porque uno le da puerta al que el maligno entre nosotros. Pero si nosotros dejamos que el Espíritu Santo entre nosotros, lo que va a surgir en nosotros es amor y damos gracias a Dios por el don del hermano. Pero a veces digo, no, porque habla así, habla bonito, habla feo, tengo que destruirlo. Ahí es donde tú dices que empezamos a hacer el proceso. Es muy lindo decir, yo amo a Dios, yo es amor. Pero cuando tienes que encontrarte con un amigo que te machaca la vida, ahí sigue, yo es amor. Ahí ya como que la cosa se pone media turbia. Bueno, entonces ahí es donde tenemos que poner en práctica esto que nos dice el Señor. Amense, no somos a nosotros. Dice el texto de Jeremías 31.3. Con amor eterno y gratuito te he amado, por eso he reservado gracias para ti. Miren esto. El Señor te ama tanto que te ha reservado gracias para ti. O sea que te ama tanto que quiere lo mejor para ti. Te ama tanto que se entregó por ti en la cruz. Te ama tanto que ya no tienes palabras para decirlo. Pero nosotros sí tenemos palabras. Te amo hasta aquí nomás. Te amo hasta aquí nomás. Pero Dios dice, ven. Sea lo que sea, el Señor no le interesa tu pecado, no le interesa tu vida pasada. Lo que al Señor le interesa es que tú hagas un cambio de vida. Ames a Él y empieces a seguir adelante. Eso es lo que Dios quiere. Al Señor no le importa tu historia, lo que hiciste. No, el Señor te ama y te ama y punto. Ahí está el centro de todo. Pero, ¿qué hacen los seres humanos? Yo perdono, pero... No, Dios. ¿Eso es amor? No. Pero yo amo a Dios. Hago todos los días el Santo Rosario, voy a la misa por domingo. Pero con esto me llevo. Pero voy a la misa. Entonces, ahí, ¿hay amor? Entonces, hermano, hermano, es muy bonito escuchar la palabra. Es muy bonito. ¡Ay, qué lindo se escucha! ¡Ay, qué lindo, Dios mío! ¡Qué cosa tan hermosa! Pero ¿cómo lo vivimos? Ahí está la cuestión. Como si yo no se te he dicho, le aporta la cuestión. Pero Dios nos habla y nos sigue hablando porque quiere en nosotros algo diferente. Estas palabras de tenura de Dios deben penetrar nuestro corazón y transformar nuestra vida. Penetrar, llegar, encarnarse. Imagínense que usted me ve hoy aquí, ¡ay, fray! Y después usted afuera me ve como que no saluda a nadie y que me voy así a respetarlo. Entonces, esto es lo que digo puro chongo. Así mismo hablan también de nosotros. Cuando estamos aquí alabando a Dios y salimos afuera y empezamos a darle palo al que encontramos por la calle. Entonces, ¿qué hemos recibido acá? Hemos, porque yo también me incluyo, que hemos recibido. Porque el que reciba a Dios en su vida va a anunciar a ese Dios de amor. Y podrán pasar un montón de frailes, sacerdotes y todo lo que quieran. Pero si nosotros no abrimos el corazón a Jesús, la palabra está por aquí y sale por acá. Podrán reírse, podrán poner cara. Pero cuando Dios me pregunte, el día del juicio final, cuando tuve hambre me diste de comer. Cuando tuve sediento me diste de beber. Señor, ¿dónde estabas que no te vi? Es el hermano que me achacabas. Ahí estaba yo. Ah, no, pero yo soy... Bueno, hermano, somos criaturas de Dios. Entonces, cuando Dios nos pregunte, el día del juicio, ¿qué hemos hecho? ¿Qué le vamos a contestar? Ah, no, sí, pero ¿cómo? Si yo no te vi. Si yo te hubiera visto, te hubiera puesto lo mejor. Te hubiera hecho un asado de cordero. ¿Qué sé yo? No sé qué es una comida chilena que puede comer acá, no sé. ¿Ya me ayudo? Por otro. Por otro. Empanadas chilenas que son famosas por otro. Yo te había preparado todo. Dice, pero yo pasé al lado de tuyo y ni siquiera me entendí ningún...